Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel y siempre continuando con estos videos, acá desde mi balcón. Bueno, vamos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es algo muy claro. La inteligencia artificial no es otra cosa que comunismo. Comunismo. ¿Ok? Comunismo. ¿Cuál es el aparato neurálgico del comunismo? Vamos a colocar esta cámara bien. Es el control. Si yo estoy en capacidad de controlarte, si yo estoy en capacidad de controlarte, entonces te puedo dominar. ¿Ok? Yo te puedo dominar. ¿Qué es lo que sucedió en la ex Unión Soviética? Colombia, Vietnam del Norte, Corea del Norte, las antiguas, no las antiguas, sí, las antiguas plataformas comunistas de la Europa Oriental, llámese la ex Yugoslavia, la misma Rumanía, la misma Polonia, cosa curiosa, ¿no? Polonia, un país que tenía un gran asentamiento judío, cosa curiosa, ¿no? Se convirtió en un país comunista. Fue tomado por los rusos, obviamente. Ya dije Hungría, Checoslovaquia, la ex Checoslovaquia. Ahora tenemos a la República Eslovaca y la República Checa. Todos estos países, todos estos países manejaban el control. El control no es otro fenómeno que la aspiración hacia el poder. Mucha gente persigue el poder, mucha gente entre ustedes persigue el poder. Quizás tú mismo persigas el poder. Cuando una persona persigue el poder, finalmente lo que está buscando es hacerse, hacerse... A ver... Finalmente lo que está buscando es es tener el control total de ti, de la comunidad, de la sociedad, del pueblo, de la ciudad, del país, ¿ok? De eso se trata, de controlarte, de dominar tus intenciones, tus sueños, tus aspiraciones, tus inspiraciones, ¿ok? Si una persona busca poder, lo que está buscando finalmente es es reducirte a la nimiedad, a la nada, a una nadería. Termina siendo una nadería de persona, de sujeto, de individuo. La gente que busca el poder, finalmente, lo que quiere es deshacerse de ti, ¿ok? Es el caso de este señor ahí en América del Norte. Ni siquiera quiero pronunciar su nombre, me da asco este tipo. Me da asco, aparte me da asco físicamente. Físicamente es un asco esta persona. Y como ser humano es más asqueroso todavía. Ahí está en este país del norte de Sudamérica, que ya tienen casi 20 años de... Yo diría comunismo. Sí, comunismo. Eso es comunismo. Si alguien te controla, quiere decir que eso es comunismo, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con la inteligencia artificial? ¿Por qué encendió? ¿Por qué prendió tanto en la China? Porque la China, finalmente, es un país comunista. Con tendencias liberales muy fuertes, sobre todo orientadas al capitalismo, al intercambio de productos. Más que todo exportar, que importar. La China importa más que todo insumos para la elaboración de productos. ¿Ok? La China toma esta decisión a principios de la década del 70. Antes la China era simplemente... eran ciudades rurales, ¿ok? Llena de campesinos. No había casi ciudades. Por ahí Pekín era una de las pocas ciudades civilizadas, si se quiere. Este... Eran pueblitos rurales, ¿ok? Se dedicaban más que todo a la agricultura, hasta que tomaron esta dirección capitalista, manteniendo su estructura comunista. La China... Miren que son los que han originado este... Este demonio del Wuhan. Este... Este epidemia, loco, increíble. Viene de la China. Qué cosa curiosa, miren. Viene de la China. Bueno, el tema es el siguiente. El gobierno chino nunca ha perdido el control de sus ciudadanos. Nunca lo ha perdido. Los ha liberado, les ha permitido cualquier chino, cualquier chinita, saca su pasaporte, obtiene una visa y sale al exterior. No tiene ningún problema. No es como la antigua ex Unión Soviética, que era muy duro para los soviéticos salir del país, ojo, ¿eh? Era muy duro. Tenían que ser deportistas. Delegados nacionales, cosas por el estilo. Era muy duro. Era casi imposible salir del país. En aquel entonces, un poco como la Cuba de hace 25 o 30 años, también era difícil. Tenía que haber un motín, una protesta muy grande, como la del Mariel en la década de los 80s. A principios de los 80s. Y vivieron casualmente aquí, a Miami. Entonces, la inteligencia artificial, al controlarte completamente todas tus intenciones, la inteligencia artificial lo que hace es, primero, deshacerse de ti. Pero si no se puede deshacer de ti, busca controlarte. Controlar tus movimientos primero, pero luego quiere controlar tus pensamientos para llegar a lo más importante. ¿Qué es lo más importante en una guerra? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscas del enemigo? ¿Cómo es que lo terminas finalmente venciendo? Cuando controlas sus intenciones. Tú tienes que saber cuáles son las intenciones de tu enemigo para neutralizarlo ahí. ¿Ok? Al enemigo se le neutraliza ahí. Donde están sedentadas sus intenciones. Eso es lo que la inteligencia artificial finalmente está logrando y va a lograr. Nos va a terminar controlando a todos. ¿Ok? Ya todos somos parte de una base de datos. ¿Ok? En algunos países está más sofisticada que en otros. Queda claro. Todo este tema migratorio que ya tiene mucho tiempo. Ya en Europa, inmigraciones norafricanas están dando desde hace 30 a 35 años fácil. ¿Ok? La migración venezolana de hace, yo diría, fuerte, fuerte, fuerte de hace unos 5 años. ¡Fuerte! La migración venezolana comenzó hace 20 años. Pero fuerte, 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 masivamente hace unos 5 años. No corríjame si estoy equivocado. Este, hay muchas migraciones. ¿Ok? Hay una fuerte migración china, cosa curiosa. Una fuerte migración surcoreana. Sobre todo van a California. Este, la China van a... Se reparten por todo Estados Unidos. A los chinos les gusta mucho Canadá y Estados Unidos. Y también les gusta mucho Australia. Ojo, ¿eh? Cosa curiosa. Les gusta mucho Australia. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos ya siendo controlados a partir de grandes bases de datos. ¿Ok? Ahora bien. Si yo sé qué es lo que pasa contigo, yo estoy en capacidad de conocer tus verdaderas intenciones. Porque te tengo controlado. Ahora, al tenerte controlado, si surgiera una rebelión. ¿Ok? Si de repente irrumpiera, ¿no? Una trifulca donde aparece un rebelde. Y ese rebelde tiene nombre y apellido. Yo sé quién eres tú. La inteligencia artificial me permite saber quién eres tú. Y si sé quién eres tú, te puedo eliminar. Porque de eso se trata, de finalmente eliminar a quienes sobran. Tú sobras en la medida que no estés de acuerdo con el sistema. ¿Cuál es el sistema? El sistema comunista. Lo que se viene no es otra cosa que un comunismo generalizado. La poronga con los movimientos neoliberales y hasta los mismos movimientos nazis y ultraliberales y ultranacionalistas. Todo eso se ve a ir a la mierda. El comunismo es lo que va a finalmente reinar a nivel mundial. ¿Por qué? Porque detrás del comunismo está la inteligencia artificial. La inteligencia artificial busca el control de los seres humanos. A partir de controlar las estructuras, las estructuras de procesamiento. ¿Ok? Si yo controlo el proceso, finalmente puedo controlar el objetivo que tienes tú. El objetivo que tú percibes. Porque cuando te levantas tú tienes un objetivo. Cortar el gras del jardín. Limpiar la cocina. Limpiar ese Mustang que tienes ahí en la cochera. ¿No? Qué bonito, ¿eh? Te tocó. Tienes una buena vida, parece. Yo tengo una Full Ranger, loco. Y soy el más feliz del mundo, macho. Nadie me la quita. Voy a comprar la que está saliendo, pero la que tengo me hace muy feliz. Y de repente tienes como objetivo leer, finalmente no leer, comenzar a leer. Vago de mierda. Comenzar a leer El Quijote. Que no es El Quijote, es Don Quijote de la Mancha. Ese es el libro, el nombre del libro. Esa curiosa, loco. La gente habla de El Quijote. Qué vergüenza, les tendría que dar vergüenza. No vuelves a hablar de El Quijote, ven. Del Quijote solamente podemos hablar los que lo hemos leído. Es un libro así, así. Una poronga de este tamaño, loco. Así, así. Yo lo leí producto de recoger... ¿Cuántas colecciones recogí? Yo recogí seis o siete colecciones. Para terminar... No, no, estoy mintiendo. No fueron seis o siete. Fueron tres o cuatro. Un gran amigo mío. Lamentablemente falleció. Lamentablemente, loco. Lamentablemente. Oscar, Oscar. Que Dios lo tenga en su gloria, loco. Increíble. Un tremendo amigo. Enorme amigo, loco. Un enorme amigo. Amigo, no solamente amigo mío. Amigo de todos mis amigos. Un tipo a uno. Gracias a Oscar leí El Quijote, loco. Así que no... No, ya no puedo decir malas palabras. Si hablo de Oscar no puedo decir malas palabras, loco. Cosa curiosa. Le gustaba el mar, loco. Mira, le encantaba el mar. Le encantaba el mar. El Quijote es un libro muy amplio, muy largo, muy pesado. Es un castellano arcaico. Muy poca gente lo ha leído, pero todo el mundo habla de El Quijote. Don Quijote de la Mancha es el nombre del libro, por si acaso. Pero le decimos El Quijote. Miguel de Cervantes, el autor. Curiosamente, llevo su nombre. Qué cosa loca. Gracias a Dios. Miguel de Cervantes. Y la gente habla de ese libro. Y no lo han leído. De la gente culta. La gente culta habla de El Quijote y tampoco lo ha leído. Qué cosa loca. El comunismo lo que permite, lo que finalmente permite y persigue, es que tu vida esté jodida. Es que estés totalmente dominado. Ahora bien, todo esto de las monedas criptónicas, el cryptocurrency, toda esta mierda que está saliendo. Finalmente, es parte también de la inteligencia artificial. Tiene que ver todo con lo que es el digital marketing. Y la nueva forma de manejarnos financieramente. Todo eso tiene que ver con la inteligencia artificial. Y por ahí también hay control. Por ahí también hay control. Ahora se está aprovechando un poco el pánico por esta pandemia. Y toda esta gente se quiere meter. Pero no lo están logrando. Me da muchísimo gusto. Me da muchísimo gusto. Yo siempre he sido muy opuesto al tema de operar en la bolsa de valores. A mí no me gusta mucho ese tema. A pesar de que yo tengo una buena inversión con mi mujer. No me gusta nada de eso. A mí no me gusta eso. Yo lo tengo por una cuestión de prevención. Pero no me gusta. Todo eso también tiene que ver con la inteligencia artificial. En algún momento el control se va a ejercer a partir de ahí. Entonces, ahora se vienen las elecciones en Estados Unidos. Se vienen las elecciones en otros países también. Pero sobre todo se vienen las elecciones en Estados Unidos. Noviembre de este año. No sé cómo vamos a llegar. Yo pienso que llegamos pero con las justas. Ojo, con las justas. Y se quedará este loco en la Casa Blanca. Qué cosa curiosa, ¿no? Se quedará este loco. El tema es que qué es lo que viene. Lo que viene es un comunismo, loco. Lo que viene es comunismo. Este mismo país. América. Los chanquis le dicen América a su país. Ni les digas que no se dice así. Los chanquis le dicen a su país América. Jódete si no te gusta. Este va a ser... Estados Unidos va a ser un país comunista, loco. Re contra comunista. Este país. El país de Lincoln. De Franklin. De Washington. De Jefferson. Va a ser un país comunista. Mira el país de Jimmy Carter, loco. Jimmy Carter. Yo estuve en Estados Unidos cuando Jimmy Carter se presentó a la presidencia. No, miento, miento. No cuando se presentó. Cuando terminaba su presidencia. Y se presentaba a Ronald Reagan. Qué cosa curiosa. Yo era chiquito, loco. Increíble. Yo vivía en este país. Vivía en Chicago. Miren, cosa curiosa. Vivía en Chicago. Qué loco. Bueno. Estados Unidos va a ser un país comunista. ¿Por qué? Porque con Microsoft, con Apple, con Google, con Facebook, con toda esta gente. Lo que están haciendo es finalmente tener un control de lo que es la inteligencia artificial. Así que no se sorprendan. Pero no se sorprendan. No se sorprendan que todo esto de un viraje de la puta madre. Todo lo que ustedes están viviendo en este momento. Libertad de esto. Libertad de lo otro. Todo esto se va a terminar, macho. Todo esto se va a terminar. Todo esto que estamos viendo en Italia, en España, de que no puede salir ni a la esquina. Sí, es por una pandemia. Es cierto. Pero todas estas son ejercicios que va ejercitando el poder, ¿ok? Para ver cómo controlar a la gente. Todo esto se viene. Felizmente, yo ya estoy viejo, loco. Ya esto a mí no me va a afectar. Porque esto no se viene ahora, ojo, ¿eh? Esto tiene para 25, 30 años y hasta 50. Vamos a estar reventados, loco. Nos va a reventar. El sistema nos va a reventar. Va a ser un sistema comunista. El comunismo finalmente va a triunfar. El comunismo. Miren, esa revolución bolchevique de 1917. Cosa curiosa. 103 años. Finalmente va a triunfar. Finalmente va a triunfar. ¿Y qué será de los reinos, loco? El Reino Unido. Miren, miren los periquitos. ¿Qué será de los reinos, loco? El Reino Unido. El Reino de España. ¿No? Que conquistó a gran parte de Latinoamérica. ¿Qué será de los reinos? Los reinos también van a ser comunistas, loco. Y los reyes van a tener que salir. Van a tener que salir de sus palacios. Porque esto va a ser controlado ya por otro tipo de sistema. Un sistema ya mucho más organizacional, ojo, eh. Ya no va a ser un sistema como un reino, por ejemplo, ¿no? Yo no creo, yo no creo. Yo creo que la inteligencia artificial va a desplazar, ¿ok? A todos los juancarnistas, a todos los filipistas, a todos los que han adorado a la Reina Victoria, ahora a la Reina Isabel y cosas por el estilo. Todos estos reinos van a ser desplazados. Por el comunismo, loco. Se viene un comunismo de la puta madre, loco. De un comunismo de la puta madre. Por eso, yo el plan que tengo es comprarme mucha cerveza. Ya, loco, ya. Para tener almacenado, para ya resolver. Porque no te van a dejar comprar nada, loco. Esto va a ser una mierda completa. Esto es lo que se viene, loco. Un caos total. ¿Para qué salí a correr, loco? Me amargué el día, me amargué el día. Me amargué el día hablando de esta mierda, loco. Porque es la verdad. Esto es lo que se viene. Un comunismo de la puta madre. La inteligencia artificial es lo que está detrás del comunismo, loco. Es el aparato que mueve el comunismo. Increíble, loco. Terminar tanta mierda para tantas guerras. Primera guerra mundial. Segunda guerra mundial. Para terminar en el comunismo, loco. ¿Y cuántos estarán felices, no? Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Echa regreso con otro video. Qué loco. Vamos a ver si les muestro esos periquitos, a ver. Vamos a ver si les muestro esos periquitos. ¿Se ven? ¿Se ven ahí? ¿Se ven? Ahí se fueron. Bueno, bueno. Ni hablar. Me despido. Me despido. South Beach, Florida. Adiós. Chao, chao.